Muy buenas noches, bienvenidos a Mentes Salvajes. Ya en un ratito viene el equipo, se va a hacer cargo Fabián Torres de la conducción del espacio, van a estar los panelistas. Pero antes me parece que necesitamos dar, necesito personalmente dar, por lo menos hablar un poco. Hablar después de todo lo que ha pasado, no he tenido la oportunidad en ningún medio de comunicación, salvo Cristian Maldonado en Universidad de la Tarde. Me ha dado la posibilidad, creo que en esto los grandes medios de comunicación, bueno, dicen que respetan el manual de estilo, que consultan a todas las fuentes, fui mencionado en el diario del domingo, en la voz del interior, no me llamaron, fui mencionado hoy lunes, tampoco me llamaron. En una situación bastante desagradable, en donde el jefe de policía llamaba a la violencia en contra de este periodista, imagínense cómo está la familia. Lo único que uno tiene que decir es que dentro del equipo de ADN y dentro de mi familia, nadie se va a suicidar. Nadie va a tener un accidente porque entre todos nos cuidamos y nos cuidamos muy bien, no tenemos por qué tener ningún tipo de accidente. Nadie está para suicidarse, ni nadie va a escribir absolutamente nada por más que le pongan una pistola en la cabeza. Estamos en manos del gobernador José Manuel de la Sota. Nosotros como periodistas creíamos que colaborábamos y que le hacía muy bien al gobernador porque seguramente siempre en la lucha contra el narcotráfico, según la ley provincial que él mismo sancionó en Córdoba y por la cual se hacía cargo la policía provincial de narcotráfico en Córdoba, creíamos que al gobernador le iba a hacer muy bien nuestra investigación, pero parece que no. Hoy llamó a la fuerza de seguridad, a todos los policías a callarse. Fíjense, ¿no? En la democracia un gobernador llama a todos a callarse. Estas fueron palabras textuales de un gobernador. Si uno se calla, se guarda cosas. Si no, ¿para qué se va a callar? Esto es lo que pidió el gobernador. Hay un linterna feroz entre el jefe de policías y el ministro de seguridad de la provincia de Córdoba. No son coincidentes los testimonios respecto a este delincuente que se llama Juan Viarnes. Juan Viarnes ha resuelto, por ejemplo, uno de los crímenes más importantes de la República Argentina. Por ejemplo, se valió la gendarmería de Juan Viarnes para resolver ese crimen, el de Christian Scherer. Pero además Juan Viarnes, ese delincuente peligroso del cual habla Frías y Alejo Paredes, y el propio gobernador José Manuel de la Sota, ese peligroso delincuente, trabajaba con la policía provincial. Habrá que preguntarle a la policía provincial cómo le pagaba a Juan Viarnes este peligroso delincuente que estaba en la fuerza y que cuando iba a visitar a un comisario, como viste en ADN, o cuando iba a visitar a un principal, como viste en ADN, los trataba como súbditos. Los trataba de hijos de puta. ¿Un delincuente a un comisario? ¿Quién es el jefe de esa banda? ¿Era una banda? Porque que un delincuente lo trate de esa manera a un comisario y a un principal, llama poderosamente la atención. Pero la investigación de ADN no solamente se basó en el testimonio de este peligroso delincuente que dice el gobernador, que trabaja para usted, gobernador, y que ustedes le pagaban, gobernador, a ese peligroso delincuente, supuestamente. El ADN se basó en el testimonio de otra persona que es un narcotraficante de hace 20 años. Ese narcotraficante de hace 20 años ya sufrió un atentado el viernes pasado por un auto que él identificó como de drogas peligrosas y ya está radicada la denuncia, como le gusta al gobernador que se denuncie en la justicia, está radicada la denuncia. Juan Viernes hoy también sufrió un atentado y fue detenido por Policía Federal, la persona que intentó ingresar al domicilio de Juan Viernes. Ya no es Juan Viernes el que habla, es la Policía Federal. Y por suerte, pese a que el gobernador llama a callarse la sociedad en democracia, llama a callarse intimidando, la máxima autoridad de una provincia llama a callarse, por suerte hay mucha gente que habló. Y este miércoles esa gente habla y da su testimonio. Ya no son peligrosos delincuentes los que hablan. Ahora son gente común, de la sociedad común, que habla acerca de la banda que te mostramos el miércoles pasado. Y Frías, con su incitación a la violencia, y el diario La Voz del Interior, publicando en tapa el nombre de este periodista sin llamarlo y sin preguntarle absolutamente nada, haciéndolo cargo de la muerte de Alos, que había sido mencionado y ya te vas a enterar quién es Alos. ¿Ustedes creen que Alos se suicidó? ¿Ustedes creen que Alos se suicidó por Tomás Méndez? ¿Una persona que se suicida, se suicida por un periodista? ¿Saben todas las personas que se deberían haber suicidado en estos 10 años de ADN? ¿Hubo en las investigaciones de Jorge Lanata, por ejemplo? ¿Alguien salió a decir si Farina se suicidaba? ¿El Ascar? ¿Báez? ¿Devido? Hay que tener cuidado. Estamos en medio de un momento muy difícil en donde la prensa, en la prensa también corre mucho dinero. Y donde los editoriales lo hace un gobernador, no lo hacen periodistas. Le agradezco este espacio. Ahora sí, empieza Mente Salvaje con Fabián Torres y todo el equipo.